hola que tal como están mi gente espero que estén bien y nada más les voy a dejar una probadita de lo que es el saltillo así que nada más para que disfruten un poco y esto vamos a hacer un vídeo más completo con unos amigos hasta de san marco así que estamos haciendo turismo acá en cataguay así que nada más una probadita más adelante le vamos a hacer un vídeo más me pueden ver el lugar está muy bonito lamentablemente siempre hay gente que no no cuida y tira basura por todos lados y pueden ver a los compañeros disfrutando un rato amigos y luego este archivo lamentablemente siempre hay basura perdón las cosas así que más adelante un vídeo más detallado de todo el saltillo nos vemos y como pueden ver hay mucha agua, está muy bonito pueden venir a disfrutar con sus familiares, está muy pero muy bonito con sus familiares, está muy bonito y ya está en el final ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí ya no estamos en el Saltillo, tampoco sé cómo se llama acá, pero vamos a descubrir aquí un bello lugar estoy seguro, así que ustedes saben cómo se llama, pónganlo ahí en los comentarios, por favor raza, creo que sí llegamos al lugar que quería llegar, estaba buscando esto, pero no estoy seguro todavía que hemos llegado, está bien liso ¡Yes! Llegamos, les quería mostrar esto, mírenme No, no es el Callejón del Diablo este Una chulada esto Aquí estamos, yo creo que se llama el Saltón, creo yo si no me equivoco, pueden ver Una profundidad, bastante, una profundidad profunda ¡Oh, bueno! No, 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 una profundidad Hola Nunca hemos intentado ¡Vamos! Es rica el agua Les confieso algo Le tengo miedo a las vacas Pero no le llega a nadie Por favor